estamos aquí estamos aquí despidiendo al bro no despidiendo esto un hasta luego papá con el pionero brulean si estamos aquí con rubén darwin destruyelo yo le digo yo le debo poner pinky porque este tipo empieza a ser el caballote yo lo admiro un montón nada primero agradecido a todo el mundo obviamente a todos que estaba aquí de la nueva generación y los viejitos que vamos por ahí bien agradecido por estar aquí presente donde nuestro gran hermano pionero brulean bendiciones siempre vamos acá por allá está el sexy boy está con nico canada y está haciendo una mira ahí está nico canada en la casa aquí está nico recordándole a todo el mundo que no era solo rubén y vico que había un brule que tú google es una foto de brule y brule y la gente conoce que los míos son los locos de a colores brule era amigo bailábamos cuando apenas se soñaba cantar brule nos enseñó que en una tarima podíamos estar siendo alegre y disfrutando en un momento cuando antes el rap era paro y esto brule bailaba y yo los invito a que google en una foto de él y es un chamaco alegre con el estilo como hoy en día con su tuquito colorido colorido como que de los primeros primero yo creo que trajo los colores de los colores y nos llevamos mucho y brule era más era más que un rapero brule era moda brule bailaba y brule trataba a todo el mundo por igual y de verdad que está rubén dj vico yo sé que si no viene está en unión con nosotros porque él eres el ds de esa trinidad de rap sin brule pues no había género y de verdad que vinimos a darle honor porque brule se merece que usted lo google y escuche las primeras reggae chile las cosas para para maja maquina eso empezó con brule brule es gran zapata de lo que nosotros continuamos haciendo de moda pintar te vacilar exacto esa fue la primera generación la primera generación y vi al papá para el que no esté aquí el papá está muy contento no que tiene una pérdida pero se ve que es el papá de brule es alegre brule no quiere que nadie aquí se esté sufriendo brule era demasiado alegre y el papá está ahí el papá está en paz que a lo que vinimos y el papá es la misma cara de la misma voz y todo puede cantar las canciones pues si no sabes quién es brule en si unidad te googlea y mira lo muy importante si te gusta toda esa esa rama de la moda y por eso es que lo estoy haciendo o sea es dándole un honor a quien uno merece una persona que empezó con nosotros realmente nosotros tres ahí obviamente y eso es lo más grande que ellos podrían hacer estar ahí por eso es que te digo sé que para mí yo no veo ya yo no estoy viendo el plato bien duro lo que me quedaba lo que me quedaba pues ya yo estoy viendo en sí nuestras colas yo sí que estoy viendo lo que hizo en vida exacto claro que como él le hubiese gustado aquí celebrar su vida celebrar su éxito y celebrar pues el respeto que se merece siempre siempre brule siempre tuvo se es una de las cosas grandes de brule es que siempre él nunca entraba entre la experiencia de nosotros tener nunca entraba en ese detalle en la de la polémica de ese primero no que hicieron brule siempre siempre fue un tipo neutral siempre admiró el talento de cada cual y la aportación y lo veía exacto y el talento como el talento cada y la aportación que hicimos el género claro que sí bueno pues rubén y que está haciendo rubén ahora en esto bueno rubén está metido está como empresario gracias a dios estamos trabajando con la miel rica miel estamos trabajando soy de agricultor también gracias a dios estoy en la etapa obviamente de lo que viene el cambio de la vida por reinventando de reinventando en el sentido de que ahora mismo estamos en tiempo la cosecha estamos trabajando porque los tiempos difíciles vienen ahora dale pues eso es así y la tierra y todo sale a la tierra y vuelve a la tierra claro que sigue así mismo es sexy también tú eres parte parte de de verdad de este comienzo o sea aquí se valora todo no solamente un cantante señores bien claro que lamentablemente no nos echamos del ego mencionamos fulano de tal pero hay que chequear quiénes son los que están detrás quiénes son los que están detrás los productores los disqueros que son los que dan la milla extra en aquel tiempo y todavía que confiaron lo que sí y lograron hacernos lo que somos además del talento artista pero también está el productor y eso es bien valioso y ahí estuvo el sexy con tanto con brulis y con vico ya tú sabes rubén dj en la casa gracias por estar con nosotros y seguimos aquí directamente desde caguas en la funeraria parque de luz y me encuentro con otro cantante productor este compositor del género este mi gran amigo el chance a llamar ya cómo está todo bien sexy vamos aquí ya tú sabes siempre recordando que tengo un cariño súper especial porque ese sí es el papá de de todos los pollitos y cuando yo empecé como yo tenía como 14 o 15 años siempre yo lo veía y en su agua al azul tú sabes y siempre te admirado por lo que ha hecho por el género y trabajó también de la primera producción como solista de la ganana este mi respeto para el gran yancha pero hoy estamos despidiendo a otro pilar del género que es nuestro gran amigo que significó para ti para tu carrera pues mira brulis este yo lo veía y veía colores este el estilo del súper brutal este la música yo me acuerdo yo tenía como 11 años o 10 cuando yo lo empecé a escuchar y estén fíjate nunca como le dije a la familiar nunca lo conocí en persona pero hablábamos por teléfono horas de proyectos que él quería hacer y todo eso siempre por facebook nos tirábamos y verdad me pongo triste porque de la manera que lo conozco que sin vida personalmente le pude tocar la mano entienden para que sea pues este darle darle el último adiós me entienden y estoy acá es muestra de solidaridad claro que sí bueno y qué está haciendo ahora el yamcha pues mira ayer mismo salió mi nuevo vídeo el remero que lo grabé en méxico allá este con una banda de méxico primer ministro este ese tema salió ayer mismo y estoy ahora y en youtube se llama remero pueden ver el vídeo ahí y entonces sale ahora también el 1 de enero sale el vídeo con joel chesina y barbí rican que se llama bellakowski es un tema que grabamos que va a salir el vídeo ahora el 1 de enero cuando todo el mundo se levanta de año nuevo que están buscando la amanecido exacto que están buscando la bocachera que cogieron ayer a ver pues va a estar el vídeo así que pendiente pendiente oye y ancha dile el corillo que se quede con mucho flow radio y este es el yamcha ya tú sabes quédense en el sintonía con mucho flow radio y yo estoy tratando de convencer a nico canada para que se compre un tela mira nico acá te va a comprar un tela ok pienso que ya la gasolina es una cosa del pasado como fumar cigarrillo en un avión es un disparate estar echando gasolina en un puesto y lo que queremos en mira electrónico en el tapón poner una peliculita no estar con ese revolución de verdad los jaguares tan chévere mucho m mercedes o deprecia con cojones y aquí está el billete está el billete aquí lo enchufamos dale pronto te quiero ver en un tela así que ya sabes que te puedo llevar al ceviche o al ceviche y tú quieres ceviche 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 o ceviche no te gusta dale mami cuídate a un vico canada 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 a un vico can